Bienvenidos una vez más al canal de Roylenes. Hoy les vamos a mostrar cómo hacer un batido para el colágeno. Y vamos a utilizar 4 cucharadas de avena, 4 cucharadas de semillas de sésamo, 1 cucharada de mantequilla de maní y es importante que no sea procesada. Una banana entera cortada en trozos y una cucharada de miel de maple. ¿Ven la rayita donde dice máximo? Bueno, vamos a llenarlo hasta ahí de agua. Esto en el caso que tengan el Nutribullet. En caso de que no lo tengan es aproximadamente un vaso en medio de agua. Y está listo para proceder a licuar. Ya hemos terminado de licuarlo y está listo para degustar. Como siempre les recomendamos que lo consuman inmediatamente después de que le licúan para que de esta manera no se pierdan de ninguna de sus poderosas propiedades. La avena es rica en vitaminas del grupo B, dentro de las cuales se encuentra la biotina. La biotina por su contenido en azufre favorece la eliminación de toxinas y la producción de colágeno. En definitiva, la biotina hace que nuestra piel gane luminosidad, firmeza y que el cabello y uñas sean más resistentes y crezcan de manera normal. Para completar las propiedades de la jonjolí, debemos mencionar que su composición de vitaminas del complejo B desde la B1 hasta la B9, al igual que vitaminas E y K, la hacen una importante semilla nutricional. Y no solo en ese renglón es abundante. Esta especia contiene minerales muy especiales como el hierro, sodio, potasio, fósforo, yodo, zinc y además del boro, selenio, cobre y silicio. Y para finalizar, todos sabemos los beneficios del silicio en la producción del colágeno, junto con el maní, siempre y cuando este último no sea procesado. Espero que les haya gustado el video y como siempre dejaremos los links de los productos que utilizamos para que ustedes lo puedan encontrar en Amazon. Ya está a la venta en la plataforma de Amazon mi nuevo libro Menopausia Libre. La información que encontrarás en este libro es tan valiosa que no la recibirás nunca en el consultorio de ningún médico en todo el mundo. Debajo de este video dejaré el enlace para que puedas adquirirlo en Amazon.